¿Qué fue tu comienzo? Para todo comienzo es un poco, ¿verdad? ¿Era una música? ¿Cómo te enfrentaste? Como jugando. Como jugando con unos amigos. Me invitaron a un ensayo y empecé con ellos y les gustó. Me convocaron, no lo podía creer. Y yo entré simplemente como para bailar. Pero... Bueno, bailar. Sí. Y terminé cantando las canciones principales. ¿Pero te gustaba cantar? Sí, y me gustaba componer. En realidad en esos grupos lo único que les hacía era covers. Pero yo empecé ya a empezar a componer y les gustaron. Empezamos ya a cantar canciones propias. Y de ahí en adelante pues las cosas empezó a tener más formas. Nos presentamos en un concurso de televisión en América y nos tuvimos la suerte de ganar. Un concurso en América, televisión, nada menos. ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Sí, un concurso de Buscando el Mejor Grupo de Música Urbana, el programa que conducía Raúl Romero, en A Vacilar. Duró dos meses. Nos presentamos, fuimos pasando etapa por etapa y llegamos a la final y ganamos. Ganamos, en ese tiempo eran mil dólares y dos temas grabados en un estudio profesional. ¿Cuántos chicos eran mil dólares? En ese tiempo éramos tres chicos, así que... Se repartió. A parajar nada más. A parajar nada más. Du color. Parajar nada más. Un segundo. Estén bien. Ch Cabo.